Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Mr. Shilman, quiero llorar, pero mi llanto no puede rotar Pone en mis ojos un poco de arena para que pueda disipar mis penas Nada me importa ya, nadie acompaña mi soledad Ten piedad de mi pena, mis tres andan, quiero llorar Ten piedad de mi pena, mis tres andan, nada me importa ya, nadie acompaña mi soledad Ten piedad de mi pena, mis tres andan, sanan, 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 mis tres andan, quiero llorar